No te detengas en un momento tan delicioso No te detengas en un momento tan glorioso Como un tatuaje quiero llevarte en todo el cuerpo Quiero tenerte como una imagen para adorarte No te detengas que en este instante quiero soñarte No te detengas quizá el momento no se repita No te detengas que en este instante quiero soñarte Quiero tenerte como una imagen para adorarte Como un tatuaje Quiero llenarte en todo el cuerpo Quiero tenerte como una imagen para adorarte No te detengas que en este instante quiero soñarte No te detengas quizá el momento no se repita No te detengas que en este instante quiero soñarte No te detengas que en este instante quiero soñarte Quiero tenerte como una imagen para adorarte No te detengas que en este instante quiero soñarte